Bien, bueno, pues comenzamos entonces y bienvenidas a todos a este especial maquillaje con mascarilla. Yo creo que casi sobran las explicaciones a la hora de entender por qué vamos a hacer este tipo de tutorial de maquillaje. Y es porque, bueno, pues como sabéis nos encontramos en un momento en el que nos vemos obligados por esta situación a tener que estar en la calle, en la mayoría de los casos, pues con una mascarilla, por ejemplo, como esta. Os aseguro que tenéis algunas muy chulas, ¿no? Más bonitas que estas. Esta es la típica básica. Pero bueno, para que lo entendamos, fijaos que el maquillaje que vamos a hacer hoy y por lo que vamos a dar especial importancia a esta parte es porque realmente todo lo demás, toda esta parte de aquí, queda cubierta por la mascarilla. Fijaos. Solamente dejamos al descubierto esta parte de aquí, estos laterales y de aquí para arriba. Las hay que bajar un poquito más, a lo mejor que son un poquito más rectas, ¿vale? Pero en general lo que vemos es que toda esta parte de aquí queda cubierta. ¿Esto qué significa? Bueno, pues tenemos que intentar hacer un maquillaje lo más enfocado en los ojos. Luego, a la vez, tener que igualar un poco el tono de piel, porque bueno, es verdad que a lo mejor salimos con la mascarilla, pero luego puede pasar, ¿no? Que si estamos tomando algo en una terraza y demás, no os la quitemos. Tampoco se trata de que se note esta parte de aquí súper maquillada y esto de aquí totalmente, bueno, pues al descubierto y con una especie de... Me dicen que se oye un poquito bajo, ¿me podéis confirmar, por favor? Si alguien escucha bien o... Me gustaría que no escuchaseis. Bien, vale, muchas gracias. Y parece que hay bastante gente que escucha bien. Vale, probad a subir vosotros el volumen a lo mejor en vuestro ordenador o cualquier dispositivo y demás. Vale. Bueno, pues nada, como os comentaba, que es importante que no se note como esa sensación, pues de... o sea, ese escalón entre lo que sería la parte más maquillada y la parte menos maquillada. O sin maquillada. Entonces, mi recomendación es que en vez de utilizar, vamos a entender que... que bueno, vamos a maquillarnos de una forma un poquito diferente, ¿vale? Entonces, sí que os recomiendo que utilicéis... Si normalmente os digo que lo importante es utilizar un maquillaje lo más similar a vuestro tono de piel, pues ahora, más que nunca, debe ser algo que se confunda prácticamente con nuestro tono. Para evitar el tener que maquillarnos demasiado por aquí, ¿vale? Y el que no se transfiera todo el maquillaje a la mascarilla, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar ya. Como sabéis, cara previamente preparada, con nuestro contorno, esencia, todo el serum, nuestra crema hidratante y no os olvidéis, ya hemos hecho mucho hincapié en esto, en la importancia de, aunque solo nos vayamos a, digamos, a tener expuesta esta parte, utilizar el SPF 50. Ya os digo, porque podemos estar en un momento, en un rato sin la mascarilla, porque estamos en una terracita tomándonos algo y ahí, bueno, pues es importante que utilicemos el factor de protección 50. Bueno, una vez que nuestra cara ya está preparada, ya está hidratada y demás, vamos a comenzar, bueno, pues utilizando un primer, un preparador de piel, un fijador de nuestro maquillaje, que eso a la vez también nos va a permitir que lo que nos vayamos a aplicar luego, ya sea un maquillaje, una BB Cream, etc., bueno, pues también se transfiera lo mínimo posible a nuestra mascarilla, porque también hace muy feo quitarse la mascarilla y verla totalmente manchada de maquillaje, ¿vale? Bueno, pues entonces comenzamos, voy a utilizar en esta ocasión el primer de The One, ¿vale? Como os he dicho, digamos, el objetivo de utilizar un primer es el preparar la piel, el que nuestro maquillaje se fije más, dure más, también, bueno, pues cualquier porito que esté más abierto y demás, pues siempre... Me gusta calentar un poquito, así con la yema de los dedos y directamente aplicamos el pelo. Como esto no nos va a aportar color, pero de alguna forma deja la piel, pues como muchísimo más suave, bueno, pues como más acondicionada, igual al final la piel, un primer, no importa y no nos va a manchar la mascarilla, podemos utilizarla perfectamente por todo el rostro, ¿vale? Un poquito más en la frente. Sí, Pilar, se está grabando. Vale, bien, ya hemos aplicado nuestro primer, como os decía, con el objetivo de preparar un poquito más la piel, de minimizar los poros, de fijar el maquillaje, con lo cual ahora ya podríamos utilizar maquillaje. Bien, aquí sí que quería comentaros una cosa, la idea es que no maquillemos todo el rostro, esa es mi recomendación, sobre todo porque no se manche la mascarilla y porque esta parte realmente, al estar cubierta con la mascarilla, si aplicamos maquillaje, polvos y demás, al estar concentrado, al estar respirando, al final impedimos que nuestra piel respire con más normalidad, por el hecho de llevar la mascarilla. Y si estamos aplicando maquillaje, polvos, etcétera, yo creo que es preferible dejarlo respirar. ¿Cuál es la opción para que no se note ese escalón? Pues vamos a verlo ahora. Cuando apliquemos el maquillaje, vamos a llegar a esta zona de aquí, pero con el restante, ya con el pincel sin impregnar o si lo hacéis con las yemas de los dedos, solamente con el restito que nos quedan las yemas o, como os decía, con la brocha, simplemente lo que vamos es a intentar como difuminar, igualar, para que no se note esa diferencia que podía hacer un efecto muy feo. ¿Vale? Bueno, si vais teniendo preguntas, yo tengo aquí la pantalla, podemos ir viendo, pues si acaso hay algún paso que no queda muy claro o tenéis algo que comentar. Bueno, maquillaje, como sabéis, cada uno el maquillaje que mejor se adapte a su tipo de piel, ya sea, bien, pues el Everlasting, por ejemplo, esa podría ser una opción, el nuevo es Everlasting Sync, que sincroniza muy bien con la piel y además con los diferentes, bueno, pues, tipos de climas, si hay más humedad o menos, se adapta muy bien este tipo de maquillaje. Lo que ocurre es que yo no voy a utilizarlo porque el que tengo aquí es un poquito más oscuro y voy a optar por un tono que se, digamos, que se confunde, se funda mejor con mi piel, ¿vale? Voy a utilizar, en mi caso, este maquillaje de Giordani, el Metamorfosis. Este es un maquillaje que si tienes la piel muy seca no es recomendable, así que es un maquillaje desarrollado principalmente para las pieles más grasas, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a optar por este, tengo la piel grasa y porque es un tono un poquito más clarito para que veáis que no queremos que se cree esa diferencia, que parezca que llevamos como una máscara de carnaval de aquí para arriba y de aquí para abajo nada, ¿vale? Bueno, voy a utilizar igualmente la brocha. Un poquito. Con la brocha de maquillaje voy a empezar a repartir. Vale, podéis ir haciéndolo. ¿Lo estáis haciendo por ahí? ¿Alguien me sigue haciendo el maquillaje? ¿Sí o no? Sé que el otro día hubo mucha gente que se maquilló a la vez. Muy bien, gracias Belén. Pues fenomenal. Venga, estupendo. Si nos dice Belén que luego se va directa a la compra, así que... Bueno, pues estupendo. Vale. ¿Veis? Voy bajando, pero cada vez, si bien cuando cojo más producto me lo aplico en la zona donde va a ir descubierto, sí que luego vais a ver cómo bajo un poquito con la brocha, pero ya cuando prácticamente no hay producto. ¿Vale? Veis por lo menos hasta ahora que el tono es muy, muy similar a mi piel, prácticamente no se nota. Lo que tratamos es de, bueno, pues de que se confunda un poco con la piel y que no se vea, pues eso, demasiado oscuro. A lo mejor cuando no llevamos mascarilla nos permitimos a veces subir un poquito el tono. A mí es verdad que me gusta. Pero... Vale. Por esta parte de aquí... Y ahora, ya solo con el resto que me queda ya no tengo más maquillaje, la brocha está prácticamente limpia porque ya la mayoría del producto lo tengo de esta parte de aquí hacia arriba, pero lo que hago es bajar un poquito, así, para que no se note tanto, ¿vale? Solo con... Solo para restar un poquito. Pero ya no cojo más producto, ¿vale? Es como os decía, con el objetivo de que no se note la marca. E incluso, si por ejemplo, no tenéis intención, porque vais a estar todo el rato con la mascarilla puesta, hacemos un poquito así y punto, no tenemos que aportar ningún producto más en esta zona, ¿vale? La idea de bajar y difuminar un poquito es con la idea de si tenemos que quitarnos la mascarilla. Bueno, si lo tenemos o queremos que vamos a estar en un sitio donde se permite retirarla. Vale. Bueno, ya tenemos base de maquillaje, podríais haber utilizado también, yo creo que es un producto muy recomendable también para este momento, algo como una BB Cream o nuestra Aceta también de The One, porque nos aporta un poquito de color, también tiene esa acción hidratante, bueno, pues para corregir un poco imperfecciones, etc. Luego, en cuanto a la colocación de los pasos o cómo vamos a ir haciéndolo. Yo sé que, bueno, pues cada uno tiene un poco como su técnica y hay algunos pasos que, bueno, pues en función de cómo hayamos aprendido a maquillarnos o con quien nos haya enseñado, bueno, pues hay veces que los vamos cambiando. Hay quien le gusta primero hacerse las, maquillarse las cejas, a otros los ojos, a uno el contorno. Por ejemplo, Thea, a la hora de preparar la piel y hacer ese maquillaje, siempre me gusta, y lo comento, porque hay gente que utiliza el corrector antes del maquillaje. A mí me gusta hacerlo luego porque una vez que ya veo mi cara maquillada, ya es donde veo en aquellos puntos que el maquillaje, pues no ha cubierto la imperfección que yo quería tapar, ¿vale? Entonces ahí es donde utilizo el corrector, después de la base de maquillaje. De esa forma también utilizo menos cantidad. Vale, podéis utilizar cualquier corrector. Yo voy a utilizar el de Master Creation de Jordani, que este viene con su propio pincelito. La verdad es que tanto este como el fluido de Dewan y Luskin son dos de mis favoritos. Lo tengo también por aquí. Este también me encanta. Es fluido, es muy ligerito, se adapta muy bien a la piel, ¿vale? En esta ocasión voy a utilizar este, el de Jordani. Bueno, pues recordad, toda la zona de, si tenéis ojera, para tapar la ojera. También me gusta un poco en la parte de aquí, aunque luego vamos a utilizar un primer también para la sombra de ojos, sí que como base, para igualar toda esta zona, me gusta aplicar un poquito, sobre todo en el arco de la ceja. Y luego cualquier imperfección que podáis tener, como manchita, cualquier marquita de algún granito, etc. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos allá. Y luego podemos o bien utilizar, vale, nunca logra, nunca logra, dice Carmen, que nunca logra quitarse la ojera ni con el corrector. Bien. Es importante, uno, que sea un, también depende un poco como de tu tipo de piel. En general, por ejemplo, los correctores, si tienes mucha ojera, el corrector en barra cubre más que un corrector fluido, como puede ser este o el que os acabo de enseñar. Y luego es verdad que hay ojeras que son más difíciles de tapar. En ese caso, yo, para mí, lo ideal es utilizar, después de un corrector, un poquito de iluminador en la zona de debajo, para hacer ese contraste, para resaltar la luminosidad y que, digamos, la mirada no se enfoque en esa zona más oscura. ¿Vale? Bueno, ¿qué tal vamos? ¿Bien? Siempre, a la hora de utilizar cualquier producto de maquillaje, de tratamiento, etcétera, siempre ir de menos a más. ¿Vale? Si necesitamos luego coger más producto, pues lo cogemos. Punto. Para quitarle un granito, pues también la cubro con el corrector. Podéis extenderlo con pincel, con esponjilla. La verdad es que en la zona del ojo, con la esponjilla, se hace también muy bien. No la he cogido yo, lo que pasa es que al final yo soy bastante amiga de utilizar la yema de los dedos, porque me parece que se trabaja muy bien. Pero ya os digo que para esta zona, con la esponjilla, se hace muy bien. ¿Vale? Otra zona también a corregir, aunque sea un poquito, ya os digo, como esto tampoco nos va a manchar, toda esta zona de aquí, de las aletas de la nariz, es una zona que tiende, por ejemplo, a tener un tono como más rojizo, que también es bueno disimular. Ya os digo que esto, sobre todo, con el objetivo de si tenemos que quitarnos la mascarilla. Voy a dar un poquito más aquí. Ya veis que voy reaplicando, porque según voy viendo que necesito un poco más de producto. Si aplicamos demasiado, luego ya es más complicado el quitar ese exceso. Toquecitos, me gusta mucho más, me parece mucho más práctico, queda un efecto muchísimo más natural. Si se marcan menos los piedecitos y las arruguitas en esta zona, el hacerlo así a toquecitos y no arrastrar, ¿vale? En la medida de lo posible, con el corrector, si podéis, acercaros lo máximo posible aquí, a las pestañas, al párpado, en el párpado inferior, a la línea de las pestañas, porque ahí también suele haber alguna que otra interés. Bueno, hasta aquí vamos bien. Sí, voy bien, no voy rápido, pero que voy despacito para que nos dé tiempo un poquito a hacerlo todo. Vale, bueno, pues ahora, a ver, algo nos comentabais por aquí. Vamos a pasar al siguiente paso, que sería dar un poquito, bueno, pues primero de luz y un poquito de color. A dar un poquito en el contorno. Muy, muy leve, o sea, realmente, a ver, si no os gusta ir muy maquilladas, creo que con este maquillaje un poco de corrector, digo, antes de pasar a los ojos, me refiero como para el resto del rostro. Con utilizar a lo mejor un poquito de iluminador en polvo, por ejemplo, las perlas, las T-Skin, para sellar un poquito, dar un poco de luz, o si tenéis cualquier polvo, ya sea compacto, que no aporte color. Estamos buscando luz, naturalidad, porque el enfoque lo vamos a poner en los ojos. Lo único que queremos es igualar un poquito el tono, lo que os decía, porque al final, si maquillamos nuestros ojos, pero la piel la llevamos como a cara lavada, a no ser que tengas una piel excepcional, sin ningún tipo de imperfección, pues hace también un efecto muy feo. Lo hice un poquito aquí, cabique de nariz. Un poco para sellar ese maquillaje y el corrector. Luego voy a aplicar, voy a dar un toquecito, pero lo voy a dejar para el final. Fijaos, de las perlas también, pero de las perlas bronce, que ahí sí que tenemos que tener cuidado, algo muy sutil, solamente en puntos, por ejemplo, lo de las 100, lo vamos a ver luego, lo voy a dejar para más adelante, porque ahora vamos a empezar a trabajar las cejas. Vamos a ir a por las cejas. ¿Por qué las cejas? Bueno, yo creo que cada vez hay más gente que sí que se maquilla las cejas y realmente hay una diferencia muy grande en cómo se marca nuestra mirada. Si nos maquillamos un poquito las cejas, así nos las maquillamos menos. Sí que es verdad que si nunca lo hemos hecho, vamos a ir un poquito de menos a más, ¿vale? Pero sí que os digo que cambia muchísimo el maquillaje y ahora que además vamos a ir con la mascarilla y que queremos destacar más la mirada, bueno, pues vamos a trabajar un poquito las cejas, ¿vale? Previamente arregladitas. Ahora yo todavía no he tenido ocasión de ir y que me las arreglen. He ido yo como limpiando pelitos, un poco como he podido en este tiempo, pero bueno, la verdad es que cuando me las maquillo quedan muchísimo mejor. Vamos a ver qué opciones tenemos para hacer nuestras cejas. Bien. Opciones que tengo por aquí para trabajar las cejas. Os voy a dar dos opciones diferentes. Una que sería esta, que sería trabajar con nuestro kit de cejas, esto es en polvo, ¿vale? Tiene dos sombras, una para las que sois más morenas, otra para las que sois más rubias, que es la del centro y esto de aquí abajo es una cerita, ¿vale? Esto es para fijar al final y que queden más peinaditas, no queden muchas cejas, pues a lo mejor si tenéis el pelo muy rizado y demás, pues son un poquito más rebeldes y demás y es importante, pues eso, tenerlas bien maquilladas y bien peinaditas. Y otra de las opciones que yo las suelo utilizar más ahora, sí que es verdad que cuando empecé a trabajar un poquito las cejas, a maquillarlas, optaba más por esta opción con el pincelito, porque viene aquí, fijaos, tiene aquí un cajoncito lateral y aquí vienen dos brochitas, esta de aquí, que es la del pelito marrón, que es para cubrir, para maquillar las cejas con cualquiera de estos dos tonos, ya os digo, en función de si sois más morenas o más rubias y luego este que es el blanquito que sería para la ceja, para ya dar el toque final y que se queden perfectamente en su sitio y peinaditas. Y ahora sí que es verdad que últimamente opto más por esta opción, que es la de nuestro lápiz para cejas de Jordani Gold, que tiene en un lado el lápiz y por otro lado tenemos el cepillito. Hay veces que combino porque yo, bueno, no llego a tener las cejas muy, muy oscuras, también depende de si quiero, si es un maquillaje de día o un maquillaje de noche, es verdad que de noche suelo marcarlas un poquito más, por el día más sutil, entonces suelo trabajar con los dos tonos, tenemos un tono como para pelo castaño o morenas y otro para rubia, o sea, sí, efectivamente, para rubia. Entonces, bueno, yo combino ambos. Y luego después lleva este cepillito por el otro lado, ¿vale? También para que podamos peinarlas, tanto antes como después, para ver si tenemos algún pelito que hay que retirar, etc. Bueno, en este caso voy a optar por utilizar el tono un poquito más oscuro, sobre todo para que veáis que no es una cosa muy exagerada, que es algo muy sencillo, pero que de verdad va a cambiar muchísimo el resultado del maquillaje y de vuestra mirada. Venga, pues vamos allá. La idea es rellenar en aquellas zonas de vuestra ceja donde veáis, bueno, pues que hay algún huequito, falta algún pelito, o siempre siguiendo con la forma natural de vuestra ceja, ¿vale? Vamos a hacerlo muy, muy sutil, no hay que apretar con el lápiz, algo como muy suave en las dos direcciones, tanto en la dirección contra el nacimiento de la ceja y en la otra. Ya os digo, muy, muy sutil. Vamos a probar. ¿Vale? Vamos rellenando. Viendo, por ejemplo, aquí en mi caso, bueno, pues en la parte más pegada aquí, a veces pues me falta algo. ¿Vale? Aquí terminamos de forma natural. ¿Veis que estoy como despeinándolas porque ahora voy en esta dirección? Estoy utilizando el tono oscuro. Y ahora lo que hago es peinarlas bien. Además de peinarlas, lo que hago en ese momento al utilizar el cepillito, al utilizar este cepillito, además de peinarlas, difumina un poquito. Lo que hace es como que extiende un poco el tono del lápiz para que quede más natural. Arriba. Pues ya estaría maquillada. No sé si podéis apreciarlo en cámara, la diferencia entre esta ceja y esta. ¿Lo veis? Y daos cuenta que todavía no tengo maquillados los ojos. ¿Vale? Ahora se puede ver como un poco más exagerado. Ahora solamente os estáis fijando en mis cejas. Solo veis ceja. Pero luego vais a ver como cuando esté el ojo maquillado hay una diferencia increíble. Bueno, pues venga. Vamos ahora con la otra. Principalmente yo trabajo esta parte de aquí, pero como os decía, porque ahí tengo como más calvitas en este principio de la ceja. Y luego, sobre todo también en el remate final, para que quede finita, para que quede bonita y una terminación, pues, de un trabajo bien hecho. Si Ana nos dice es una diferencia abismal. Sí, efectivamente. Yo reconozco que es una zona del rostro que, si me preguntáis hace 10 años, os diría que, no sé, que estáis locos, que maquillarse las cejas, para qué, ¿no? Me recordaba como esto de mis abuelas, o sea, de las abuelas que no tenían cejas porque muchas de ellas se habían pasado en la depilación y luego tenían que reconstruírselo maquillándoselas. Pues, tenía un poco como esa sensación. Y al principio, pues, me daba un poco de miedo. Pero realmente, cuando empiezas a, cuando lo pruebas, daos cuenta que estoy utilizando además el tono más oscuro. Pongo el codo con la mesa, me resulta un poco... Vale. Vamos. Al final, hago un poquito así para que quede... Y luego podríamos rematar, lo que pasa que no tengo ahora mismo en casa porque ya lo tenía terminado, ese cepillito también que viene para maquillar las cejas, que es de Giordani, para un poco como fijarlas. Como no lo tengo aquí, lo que voy a hacer es, con el kit de cejas que os comentaba antes, que tengo aquí la cerita, voy a coger pincelito. Voy a coger un poquito de cera para que se quede en su sitio. Obviamente, si hubiéramos hecho lo que yo he hecho en vez de con el lápiz, con las sombritas, es igual, pues, como si estuviéramos aplicando una sombra, pero en toda la parte, bueno, pues, siguiendo esos huequitos que os comentaba, pero es lo mismo. Voy a coger un poquito de cera, lo que hago es, bueno, pues, pasarla para que, para que queden, pues, mejor, más... Si hay algún pelito que está un poco más rebelde, pues que se quede en su sitio. Que vaya donde no debe. Ya os decía, sobre todo, en el caso de las que seáis, las que tengáis el pelo más rizado, que ahí, normalmente, pues, la... El pelo suele ser también en la ceja un poquito más rebelde. Bueno, ya tenemos las cejas. Como os decía, ahora es como que se ve mucho, como que nos fijamos muchísimo en las cejas, pero vais a ver ahora como cuando introducimos el maquillaje de los ojos, propiamente dicho, ya no van a tener tanto protagonismo, pero sí que van a marcar, enmarcar muchísimo nuestra mirada. Vale, pues, vamos a pasar, entonces, al maquillaje de ojos. Siempre es importante, y más ahora de cara al verano, utilizar un primer de ojos. Pues, con el calor, duran muchísimo más, no se hace... Con la crema universal, nos decís también, sí, se puede fijar con un poquito de crema universal. Si es que no tenéis la cera o el otro pincelito que os decía, que aparte de dar color, también nos peina la ceja. Bueno, pues, primer para nuestros párpados. ¿Por qué? Bueno, pues, a lo mejor muchos me estaréis pensando, bueno, pues yo no tengo ningún problema, las sombras de ojos me duran perfecto, o sea, me duran un montón... Bueno, pues también, con el objetivo, aunque hemos utilizado un poquito de corrector, sobre todo debajo del arco de la ceja y demás, de igualar el tono en el párpado del ojo. Hay veces que se ven un poquito las venitas, o sea, un poquito... ¿Qué tal? Diga siempre. Menos, amas. Hay gente que tiene, bueno, pues el párpado más oscuro, o incluso un poco projecido. Bueno, pues, con esto lo que hacemos es también... Y la alar va a quedar muchísimo mejor nuestro matrimonio. Y la alar va a quedar muchísimo mejor nuestro matrimonio. ¿Qué tal? ¿Me vais siguiendo? Sí. Voy un poquito más despacio realmente, porque estamos hablando, explicando, lo podríamos hacer muchísimo más rápido. Sí. Vale. ¿No sigue diciendo por ahí personas que tienen problemas de sonido? No sé, porque hay como tres, cuatro personas que me dicen que no lo oyen bien. Bueno, esperemos que luego con la grabación, si hay algo que os hagáis perdido, que no... Se escucha algún ruido. La verdad es que desde aquí... Se escucha mal. Es que me da mucha rabia continuar cuando me acerco al micro. Se escucha un poco aquí. Bueno, vamos a intentarlo. Por lo que sea, si se oye muy mal, pues, intentaré hacer cómo podemos hacerlo. No sé si será lo mejor de la conexión. Me he cambiado de sitio. Nadie me escucha bien, ¿no? Sí, ahora me escucháis. Hay que me escuchar bien ahora, ¿no? Como un robot. Es que me gustaría saber si es por... Distorsionada la voz. Bueno, se me ocurre. Voy a parar la grabación. Muchas gracias. Menos mal que os tengo ahí, que si no... Bueno, pues, venga. Estábamos con los ojos. Ya teníamos nuestras cejas maquilladas para enmarcar nuestra mirada. Entonces, antes de empezar a maquillar los ojos, sobre todo cuando quiero destacar más la mirada, cuando quiero maquillarme los ojos un poquito, de una forma un poquito más especial, utilizo, bueno, pues, un aparatito como este, un rizador de pestañas, que, bueno, pues, vamos a conseguir que las pestañas estén más rizaditas, con más volumen, se maquillen mejor, ¿vale? Así que nada. Vamos a colocarla. A lo mejor hay quien tiene ya las pestañas muy rizaditas, muy largas y no necesita de este paso. A ver, aquí tengo que... Si tienes poca pestaña también, porque al final lo que vas a conseguir es ese efecto como hacia arriba de mayor curvatura, precisamente si tienes las pestañas más cortitas, e incluso pestañas que no... No, no te preocupes, Carmen, no te vas a pillar el párpado. Simplemente lo que tienes que hacer antes de apretar, pues, darte cuenta que lo que estás pillando es la ceja, ¿vale? Uy, perdón, la ceja, la pestaña. Acercarlo bien al nacimiento, pero no te preocupes que si lo haces con cuidadito no te vas a pillar el párpado. Bueno, con esto rizamos un poquito. Antes de aplicar lo que sería ya las sombras, ¿vale? Entonces, aquí sí que, como siempre, la recomendación es utilizar primero una sombra más clarita para lo que sería toda la generalidad del párpado. Yo en este caso voy a utilizar una sombra así, pues, como un tono nude, muy rosita, muy clarito, que es de... Esto es de las Wet and Dry, las que se pueden utilizar... Fijaos el color, es como un color así como rosadito, muy, muy clarito. Sí, cuidado con pillarse el párpado porque debe ser doloroso, ¿eh? Así que hacerlo con cuidado. Antes de apretar bien, probad a ver si tenemos pillado párpado o no, ¿vale? Bueno, pues, nada, cogemos un poquito del color clarito y lo aplicamos sobre todo en esta parte de aquí interna, pero a mí me gusta por todo el párpado, un poco ya para también, bueno, pues, hacer de base, ¿vale? De color base. A mí me gusta mucho difuminar mucho los tonos, que no haya una separación, igual que decimos con el maquillaje, que no haya una separación y que esté como muy marcado, que haya, pues, como una transición, ¿vale? Vamos ahora con el otro. Como además hemos aplicado nuestro primer, pues, se fija muchísimo mejor esta sombra, ¿vale? Bien, vamos ahora con un tono un poquito más oscuro. En este caso he elegido este, que también es de las sombras de The One, las que vienen con un imáncito para colocar en la base. Este es el color, un color gris, el 34792, no os he dicho el clarito, el rosita, por si queréis el código, que es el 42558. Este es el que es como rosita, un color así nude muy, muy, muy clarito para utilizar en toda la base del párpado, ¿vale? Bien, este que es así, a mí me gusta mucho la gama de los grises o colores así como, bueno, también como los marroncitos, colores topo, esos también me gustan un montón, ¿vale? La idea de utilizar un color más oscuro en esta parte, en la parte exterior del párpado, es para darle más profundidad, una mayor intensidad al maquillaje, ¿vale? No lo suelo utilizar de la mitad del ojo, del párpado hacia adentro, más bien siempre de la mitad del párpado hacia fuera. Sobre todo si no tenéis los ojos muy grandes, el utilizar un color oscuro para la zona interna del párpado, lo que va a hacer es juntaros los ojos, haceros los más pequeñitos. Voy a utilizar este, cambiar el pincel. Extiendo, bueno, es que estoy aquí con el micro y no os creáis que es casi hacer como, vale, marco mucho, veis que insisto en esta zona de aquí, en el hueso de nuestro párpado superior para marcarlo un poco más, ¿vale? Vamos ahora con este. Bueno, luego en la tonalidad, qué tipo de colores elegir, va un poco en función de gustos, de lo que tú ves que por el color de tu ojo, a ver, no dependerán del color de ojos que tengas, claro, a ver, realmente no es que haya colores que no se deban usar, nos comentáis que si, dependiendo del color de ojos, si hay tonos que no se deben usar. Yo creo que en eso hay libertad total, tú con lo que tú te veas mejor, sí que es verdad que hay ciertas reglas, hay determinados colores que sientan mejor, por ejemplo, los que tenemos los ojos así en un color verdoso, colores un poco miel clarito, pues toda la tonalidad de los berenjenas, marrones también quedan muy bonitos, en los colores oscuros, por ejemplo, vale, sí, hay colores que sientan mejor un poco en función del color de los ojos, pero luego yo creo que en eso tampoco hay que seguir una regla fija, el color que te apetezca, con el que tú te veas bien o si quieres combinarlo con el tipo de ropa, yo no siempre utilizo los mismos tonos, sí que es verdad que soy más fiel a colores así, como os decía, de la gama de los grises o de los marroncitos, me cuesta atreverme más con colores más atrevidos, como verdes o azules así eléctricos, pero bueno, a lo mejor sí que es verdad que en alguna fiesta, mira, veis cómo estoy insistiendo bastante en toda esta parte exterior, porque lo que quiero es mantener claridad en la parte interna del párpado, vale, bueno, ahora voy a coger otro pincel para difuminar, ya os decía que no me gusta nada que quede marcado, que quede, me gusta que quede algo muy difuminado, bien, ahora vamos a delinear, podemos utilizar, por ejemplo, tengo varias opciones de delineado, para el párpado superior me gusta utilizar este, fijaos, el retráctil de The One, vale, un lápiz que viene además girando así, sale la puntita y sobre todo para marcar también, pues lo que sería la parte exterior del párpado, vale, bueno, vamos a marcar, podríais utilizar cualquiera, el que más os guste, de hecho, a no ser que sea un maquillaje de noche, no llego hasta el final, insisto sobre todo, es que al tener el espejo un poco lejos, no creáis que, a ver, y lo llevo un poquito, si os gusta rasgar un poquito el ojo, la mirada hacia afuera, repaso, ahora lo que haré es difuminarlo un poco, e igualmente en el otro párpado, más o menos hasta la mitad, al final un poquito, porque luego lo que hago es difuminarlo, con un pincel de este tipo, de los que son biselados, así planitos, este lo utilizo para, bueno, pues para difuminarlo un poquito, y que no se note tan marcado, y se confunda un poquito con la sombra, vale, para que no quede tan, tan, tan perfilado, pero bueno, eso ya va un poco en gustos de cada uno, si utilizáis, por ejemplo, un, un, un delineador que sea, pues en formato rotulador, en pincel, pues en esos casos, con la aplicación, sería suficiente, vale, y ahora vamos con el párpado inferior, si queréis hacer la mirada más grande, ya lo comenté también en la, en la otra, en el otro tutorial que tuvimos de maquillaje, en toda la línea del agua, lo ideal es que utilizaseis, un lápiz como este, de The One, el col, en tono nude, veis que, es un color clarito, un color así como, bueno, nude, como neutro, que va a hacer, nuestros ojos más grandes, fijaos, especialmente, yo luego tiendo a darme un toquecito, de lo oscuro, en la parte, en la parte más externa, pero sí que para hacer la mirada, mirad cómo se nota, en la cámara se nota casi incluso más que al natural, luego, y posteriormente utilizo el negro, que utilizo este de Giordani, es en lápiz, porque luego también me permite difuminar muchísimo mejor, este lo utilizo, digamos que de la mitad, como hacia afuera, e incluso un poquito, en la línea de los párpados, en la línea, perdón, en la línea de las pestañas, para luego también difuminar, y para unirlo además, con el delineado superior, ahora cojo el pincel biseladito, incluso hay veces que lo que hago es con el pincel biselado, coger un poquito de sombra de la oscura, y delinear un poquito por la línea de las pestañas inferiores, ¿Veis? Lo que hago es que uno esta parte de aquí, y extiendo un poquito para marcar un poquito más la mirada, pero sin que los ojos se vean más pequeños. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Veis? Los ojos ya están como mucho más marcados, y ahora, ups, un poquito de, igual, lo que hago es difuminar, siempre, el lápiz blanco, a ver, este es el código, es que está un poquito borrado, a ver si consigo verlo, me preguntáis el lápiz blanco, es el 31157, si no me equivoco, luego de todas formas lo voy a comprobar, ¿Vale? De todas formas, si buscas dentro de los lápices de The One, vas a ver que es en formato, bueno, pues como un lápiz, el col, y, vale, nos decís alguien que tiene párpados caídos, ahí es importante siempre subir mucho, esta raya, o sea, la raya que yo he aplicado aquí, para delinear el ojo, subirla hacia arriba, para que el ojo tenga ese efecto de continuidad, y si el párpado está caído, no nos cierre tanto, ¿Vale? Y sobre todo, si tienes también el párpado muy caído, tender a utilizar bastante iluminador, en esta zona de aquí, para elevar la mirada, ¿Vale? Bueno, estoy difuminando un poquito más, como os decía, con el objetivo de que no se vea, ¿Vale? Perfecto. Y ahora, bueno, pues en los ojos ya, lo único que nos quedaría, sería utilizar, la máscara de pestañas, yo voy a utilizar dos, ah, mira, nos decís aquí, porque, 32, 294, el del nude, probablemente yo tuviera, un lápiz con un código, con un código anterior, muchísimas gracias, por puntualizar, creo que era 32, 294. Bien, voy a combinar dos tipos de, de máscara, ¿Vale? Esta me gusta mucho, que es la, la, la efecto zoom, de The One, porque tiene, bueno, pues la punta, fijaos, una punta como más estrechita, que me ayuda a trabajar muy bien, desde la raíz, pero, el gupillón de, la nueva, de la nueva máscara, de la Tremendos Fierce, como veis que es como, súper gordito, me gusta mucho, para dar el toque final, para alargarlas más, porque tiene el cepillo muy gordito, y con esa terminación de corazón, la verdad, de las propias fibras, deja unas pestañas súper bonitas, pero bueno, eso ya, también va un poco en gustos, siempre, la máscara, con este baile, de, raíz, a puntas, movimientos de zigzag, es como se reparte bien, cuando no tenemos, cuando no se, no se apelotona nada, el producto, para el día, no suelo, o me doy un toquecito, en las pestañas, inferiores, o, o nada, ahí hay que tener cuidado, porque, pueden quedar muy bonitas, o crear ese efecto, como arlequín, como muy, muy feo, vale, como mucho, un toquecito así aquí, en la parte más externa, yo creo, que es más que, suficiente, y ahora, remato, con esta, para, para darle, un poquito más, todavía, de extensión, fijaos, no sé, si se ve bien, las cámaras, a veces, pues, no, no reflejan bien, el acabado, pero bueno, sobre todo, el que hayáis podido, seguir los, los pasos, vale, los ojos, ya los tenemos, muy, muy enmarcados, los tenemos, los tenemos, muy maquillados, no, no vamos a utilizar, pestañas postizas, sería una opción, también, si queremos, es verdad que, a ver, para ir con mascarilla, me gustan unos ojos resaltados, y demás, quizá, las pestañas postizas, ya, para algo muy de noche, no tanto, para un, para un look, de día, sobre todo, yendo con, con mascarilla, bien, ahora nos quedarían, nada, pequeños retoques, porque como os decía, en esta ocasión, el maquillaje, la base de maquillaje, polvos, etcétera, no son los importantes, lo que queremos es, igualar un poco, el tono de piel, la importancia, la, como decíamos, la tienen nuestros ojos, entonces, voy a utilizar, unos toquecitos, del iluminador, y lo skin, el que viene con, con el, con el cuenta gotas, voy a depositar, en nada, en dos puntos así, estratégicos, aquí, que aquí, va a llegar nuestra mascarilla, otro toquecito aquí, un poquito aquí, y, nada, una gotita más, aquí, para dar un poquito de, veis, son puntos muy, muy concretos, muy estratégicos, da brillito, da, da luz, y, bueno, pues al final, aunque estemos con la mascarilla, vamos a notar, la verdad es que se ve muy diferente con la luz del ordenador, ¿vale? y, bueno, en cuanto al, en cuanto al colorete, yo, llevando la mascarilla, no recomiendo colorete, lo que sí os decía, que podemos hacer es, con nuestras perlas, de color, de color, claro, a ver, es que el colorete, daos cuenta, que va en toda esta parte de aquí, con lo cual, al final, es toda la zona en la que más se apoya la mascarilla, yo creo que es que se va a manchar muchísimo, entonces, al final es como, voy a utilizar hasta este, el abanico, para dar simplemente un toquecito aquí, así, para dar un poco de contorno, ¿vale? unos polvos, pueden ser estos, pueden ser los en esta tonalidad, o cualquier otra tonalidad, o incluso, si tenéis el kit de contouring, pues también, queda muy bien, nada, bajo un poquito, y en esta parte de aquí, que es donde, queda a veces un poco, el hueco de la mascarilla, ya en esta parte de aquí, no, porque igual, va a pasar un poco lo mismo, aunque habitualmente, esta zona, sí que la solemos marcar, para darle profundidad, y marcar un poco, la zona de la mandíbula, se va a manchar muchísimo, ¿vale? Entonces, nada, un toquecito más, aquí, en la zona, sobre todo, de la sien, no se aprecia tanto, en la cámara, así al natural, os diría aquí, con el espejo, que es un efecto, como muy, muy natural, solamente marcado, esta zona de aquí, he dado un poquito, como más de color, pero es todo muy gradual, de verdad, es que la luz de la cámara, como que no, en ese sentido, no es muy agradecida, y ya, como remate final, esto yo creo que, es un paso, muy interesante, ahora que llevamos mascarilla, sería, este, nuestro spray, fijador de maquillaje, además también está de oferta, en este catálogo, es un producto, que me encanta, voy a retirar ahora, el micro, habéis visto, tres, cuatro pulverizaciones, y, pasados, un poquito así de aire, para que, para que se seque, también, fija el maquillaje, y ayuda a que no se transfiera, en la mascarilla, y ya, pues, podría colocarme, mi mascarilla, a ver, un segundo, un poquito, ahora sí, como veis, toda esta zona, que es lo que hemos querido resaltar, es lo que realmente se ve, y, no tenemos, esa diferencia, diferencia tan importante, de color, y demás, ¿vale? Hemos destacado, solamente, los ojos, como toque ya, que se me había olvidado, y creo que es importante, a tener en cuenta, yo creo que en esta época, los ratos, que a lo mejor, estemos sin mascarilla, si somos muy, muy coquetas, y nos gusta mucho, el color de labios, bueno, pues ahí, a lo mejor, podemos quitar, retirar un poco, cuando nos volvemos a colocar la mascarilla, pero bueno, ves, Noelia nos dice, que cuando, que cuando se quita la mascarilla, se maquilla los labios, bueno, por lo menos, sí que utilizar, bueno, pues en este caso, un bálsamo como este, de, 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 de Lip, de Lip Spa, Lip Balm, ¿vale? para hidratar los labios, nada, un colorcito, algo, que es, muy, muy sutil, apenas, da color, para tampoco, manchar la mascarilla, pero bueno, nos hidrata los labios, que también es importante, bueno, pues tenerlo, en cuenta, cuando, cuando llevamos la mascarilla, es verdad, que si utilizamos cualquier color rojo, y demás, pues se mancha un montón, y bueno, pues queda un poco, un poco así, bueno, pues, lo siento un montón, por todos estos percances, que hemos tenido, sobre todo, con el, con el sonido, espero que, bueno, que os haya gustado, y bueno, sobre todo, que, que hayáis aprendido, esa importancia, y de, a la hora de maquillar, de maquillarnos con mascarilla, de lo que os comentaba, de difuminar, solamente con restos, de lo que pueda tener el pincel, hacia abajo, darle la importancia, a los ojos, no os olvidéis, de las cejas, para, para enmarcar, y nada, yo creo que ya, listas para, para lucir mascarilla, que no se nos ponga, nada por delante, gracias a vosotros, y de verdad, que, os pido mil disculpas, por el tema, del sonido, y, y nada, que os veo muy pronto, seguimos haciendo vídeos, y, y nada, nos vemos, yo creo que, el próximo lunes, con un especial, Bright Sublime, ahí sí que, con soporte, de powerpoint, de, de diapositivas, para, para hablar un poquito, de, de la línea, Bright Sublime, de Novej, una línea además, específica, para prevenir, las manchas, o en el caso, de personas que tienen la piel, un poco, hiperpigmentada, vale, millones de gracias, de verdad, a todos, por vuestras palabras, me ha sabido un poco mal, este tema de, del sonido, de tener que cambiar, de que se haya alargado, un poco la cosa, pero, pero bueno, cosas del directo. Gracias Belén, Juana, Elena, muchas gracias, Sanae, a ti también, Wafae, también, Pelirroja, New, también, gracias, de verdad, a ver si luego, compartís, fotos vuestras, con el maquillaje, con la mascarilla, en redes sociales, y si me etiquetáis, estoy atenta, para, para ver vuestras creatividades, con, con mascarilla, gracias Pilar, me quedo, como sabéis, unos minutitos más, por si acaso, hay alguna duda, si me queréis etiquetar, que me preguntáis, soy Marta Castillo Oriflame, en Facebook, en Facebook, si, en Instagram, en Instagram, en Instagram tengo mi perfil personal, tengo que crearme uno, uno profesional, así que, os lo comunicaré pronto, estoy mirando, por si hay alguna dudita, por aquí arriba, que se me haya pasado, me parece que ya no hay más, así que, así que, pues nada, me despido ya, un besito muy gordo para todos, y, ya os decía, que nos vemos muy muy pronto, chao, un besito, un besito, y, un besito.